Hola a todos y todas estudiantes de neurofisiología y psicofisiología. Nos reunimos en este momento para llevar a cabo un trabajo práctico de la materia que tiene que ver con los sistemas de neurotransmisión y los principales mecanismos de acción de los psicofármacos. Este es un práctico que viene a posterior de los prácticos que ustedes han visto de macroscopía del sistema nervioso, de microscopía del sistema nervioso, donde ya se han visto algunos contenidos teóricos también relevantes y que vamos a empezar a utilizar en este práctico relativos a los procesos de conducción de la información, de transmisión de la información y todos los mecanismos o neurotransmisores implicados. Para este trabajo práctico, que ya lo venimos haciendo hace dos o tres años atrás, nos vamos a valer de una guía que yo ya les he compartido en el aula virtual. Les encargo que hagan una lectura bastante minuciosa porque resulta un tanto interesante por experiencia referida de alumnos de años posteriores porque integra contenidos de la materia con otros temas que son de interés como es el uso de los psicofármacos que suelen estar presentes en alguna medida cuando hacemos ejercicio profesional, sobre todo en la práctica clínica. En este sentido, el práctico propone hacer un análisis sobre todo de los prospectos de los psicofármacos para el cual ya se les ha encargado a ustedes que puedan conseguir algunos prospectos con los cuales vamos a trabajar en función de las actividades que se van a ir proponiendo. Bueno, espero que el práctico sea de interés, espero que la guía de trabajos prácticos realmente les sirva de guía ya que después haremos algunas preguntas al respecto. Y finalmente, les comento que ahí al final de la guía de trabajos prácticos tienen un complemento de lectura optativa, bueno, eso no es obligatorio, pero es para quienes quieran interesarse respecto de cuándo o en qué patología frecuentemente se utilizan determinados fármacos a partir de ciertos neurotransmisores frecuentemente involucrados en los problemas que a veces nos toca ver desde la psicopatología. Bueno, en este sentido entonces espero que resulte de interés, que tengan la guía, que tengan el prospecto o los prospectos para trabajar y damos inicio a este práctico. Los objetivos del práctico los tienen ustedes ahora en pantalla. Vamos a aplicar principales conceptos de la materia que ya se han visto, tanto algunos relativos a la neurofisiología en general, relativos a la conducción, que recuerden que es un problema de naturaleza eléctrica, la transmisión, que es un tema de naturaleza química y sobre todo con el análisis de los psicofármacos. Vamos a ver. También vamos a adquirir de paso algunos conceptos relativos a la acción de los psicofármacos para que los podamos entender, tales como conocer lo que es la farmacodinámica, la farmacocinética, la tolerancia, la dependencia, el uso, el abuso, el síndrome de abstinencia, que son conceptos que habitualmente vienen asociados al uso de sustancias en general. También vamos a tratar de identificar los principales mecanismos de acción de estas drogas de prescripción frecuente, tan frecuente que a veces la gente cae en un consumo no indicado o en una automedicación. Por eso es que vamos a tratar de referirnos a los medicamentos de mayor frecuencia de uso en la clínica, como tiene que ver con los ansiolíticos, los antidepresivos, las sustancias neurolépticas o mal llamados antipsicóticos y las sustancias anticonvulsivantes. Vamos a ver cuáles son sus principales efectos, sus indicaciones y su mecanismo de acción, que es lo que a nosotros nos interesa, ya que este no es un práctico para aprender psicofarmacología, sino para aprender determinados conceptos que se vienen dando en la materia a través de la lectura de los psicofármacos o la comprensión de algunos mecanismos de acción general. Y por último, un objetivo que siempre hemos conservado, que ahora lo vamos a considerar como optativo, es elaborar un informe respecto de la información que aportan los prospectos respecto del psicofarma que ustedes vayan a elegir para trabajar. Entonces, este informe, yo les voy a dar una pauta, está presente también en la guía de cuáles son los puntos que se requieren. No es obligatorio, ustedes lo pueden hacer de manera optativa y me lo pueden enviar personalmente para que lo vea, para que lo corrija, pero ello no lleva nota, sino que lo que lleva nota finalmente son las evaluaciones que ustedes hacen a través del aula virtual. A esta altura, ustedes ya saben que yo siempre comienzo contextualizando algún tema en relación a la materia o en relación a la psicología en general, de manera que no percibamos a veces que porque estamos estudiando un detalle, por decirles, un árbol atrás no quiere decir que no exista un bosque. Y los problemas en el campo del ser humano son bastante complejos y están influidos por distintas variables, algo que en la actualidad ya les he mencionado que reconoce la ley de salud mental argentina. El carácter multicausal o multifactorial de los distintos problemas y también explicativos de la conducta normal. En este sentido, sabemos que integramos distintos componentes en el comportamiento humano y que involucran tanto el sistema nervioso con sistema endócrino inmunológico, que involucran los aspectos meramente conductuales o las actuaciones derivadas de lo que acontece en nuestro psiquismo o nuestra actividad mental y que siempre actuamos en un determinado medio y que estamos aprendiendo constantemente y que de esto de alguna manera afecta a nuestro sistema nervioso. En el práctico de hoy, con mayor razón, creo que hay que tener en cuenta esto porque a veces nosotros podemos estar operando a través de un proceso psicoterapéutico y trabajando con las variables propias que manejamos los psicólogos según la teoría que uno pueda implementar, pero eso no quita que las personas a veces puedan tener alguna base biológica como un factor de peso en la enfermedad o en los problemas de conducta. A veces esas variables pueden ser bastante relevantes y ameritar un trabajo que acompañe con un psicofármaco, que eso a veces posibilita que el curso terapéutico que llevamos los psicólogos adelante pueda hacerse de una manera más efectiva en la medida que se logran controlar algunos síntomas que dominan la mente de las personas. Entonces lo importante es conocer esto, saber que existe, saber que a veces el sistema nervioso o el cerebro le impone limitaciones al proceso de psicoterapia y que a veces es necesario actuaciones a ese nivel. Y por supuesto que esto es importante entenderlo porque el psicólogo cuando trabajamos con problemas complejos, con problemas de gravedad, problemas de cronicidad, que afectan al normal desarrollo de las personas, que restringen su vida, que las llevan al encierro o a permanecer en una continua etapa mientras los pares pueden avanzar. A veces todo esto, en la medida que se cronifica, requiere un trabajo en equipo, requiere la integración de dispositivos interdisciplinarios y es ahí cuando los psicólogos tenemos que aprender a vincularnos con otras profesiones y no encerrarnos en nuestra propia práctica, a veces sosteniendo una mirada o un lenguaje bastante incomprensible para otras disciplinas. Por el contrario, tenemos que saber vincularnos, tenemos que saber que existe el uso de psicofármacos, que existe una terapéutica por ese lado, nada más que nosotros siempre vamos a intervenir como psicólogos. Esto es bastante importante. La idea o la finalidad siempre es contribuir en el mejoramiento o en la construcción de salud de una persona. Los principales conceptos que vamos a tomar en cuenta para este práctico tiene que ver con todo el proceso de conducción nerviosa a lo largo de la acción, a tema que ya se ha visto, cómo se conduce el potencial de acción, la movilidad iónica, la presencia de la estructura de la acción desde el cono axónico hasta el botón terminal, la conducción saltatoria versus la conducción continua. Algunos conceptos que son claves para la conducción, como por ejemplo el concepto de umbral, el concepto de intercambio iónico, de potencial de acción, de despolarización, de hiperpolarización, de repolarización o los conceptos de periodo refractario absoluto y relativo. Todos estos conceptos de alguna manera implican que haya llegado una señal nerviosa al botón terminal a partir del cual ahora se reconoce una estructura específica que denominamos la sinapsis y que incluye el botón terminal, una hendidura o un espacio sináptico y el botón postsináptico. Sí, entonces es muy importante en adelante conocer ahora los procesos implicados en la transmisión sináptica. Desde este punto de vista podemos imaginar que uno de los primeros pasos involucrados tiene que ver con el potencial de acción que llega a la terminación presináptica, donde nosotros sabemos que una vez que llega el potencial de acción aquí va a abrir, sí, o se produce la apertura del canal calcio para que ingrese calcio adentro. Sabemos que en el botón terminal existen las vesículas sinápticas, entre otros cuerpos, porque también existen mitocondrias por toda la actividad energética que se va a consumir allí, pero básicamente lo que produce el ingreso del calcio ahora es que esas vesículas que tienen en su interior un neurotransmisor se aproximen hacia la membrana presináptica. Entonces, este aumento de calcio provoca que las vesículas se fusionen con esta membrana y liberen el neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Sí, acá están viendo ustedes en el paso número 4, las vesículas implica que han liberado ese neurotransmisor, ese neurotransmisor, proceso que se llama exocitosis del neurotransmisor. Luego, ese neurotransmisor se va a difundir a lo largo de la hendidura sináptica, y finalmente va a buscar alojarse en un receptor específico, en donde acá es bueno saber que cada neurotransmisor equivale a una llave que necesita una cerradura específica. Ese neurotransmisor como llave va a abrir específicamente una determinada cerradura o receptor, lo que quiere decir que hay alguna posibilidad de anclaje molecular. Entonces, ese receptor, una vez que es activado, vamos a decir por un neurotransmisor agonista, en este caso, porque lo activa, va a producir la apertura de canales iónicos, que sabemos que la tendencia es a provocar una despolarización local, en este sentido, por el ingreso de sodio. Sabemos que son despolarizaciones locales por ahora. El concepto que viene bien tener en cuenta en todo esto, es que finalmente, según la sumatoria que va a haber de las despolarizaciones locales, va a haber un cómputo a ver si se alcanza el umbral, finalmente ese cómputo sabemos que se va a hacer en el cono axónico, y a ver si finalmente se alcanza el umbral y se dispara un nuevo potencial de acción en la neurona siguiente. Bien, estos son los conceptos relativos a la transmisión sináptica que vamos a tener en cuenta en adelante, porque los psicofármacos están actuando siempre en algún nivel o en alguno de estos pasos de la transmisión sináptica. Es así como actúa la mayoría de los psicofármacos. Vamos a ver que también hay otros que son capaces de actuar en el proceso de conducción nerviosa. Los receptores posinápticos son proteínas que van a mediar los cambios en el potencial de membrana de acuerdo a la cantidad del neurotransmisor liberado y el tiempo que el neurotransmisor está unido a su receptor. En este sentido, es bueno saber que existen dos tipos de potenciales posinápticos. Los PEPs, que son potenciales excitatorios posinápticos, donde se va a producir una despolarización transitoria y local por una apertura de los canales de sodio. Un solo PEPs no alcanza, por lo tanto, a alcanzar el umbral y el consecuente disparo de potencial de acción. Esto se va a dar a través de la sumatoria, que puede ser local, que puede ser temporal, que puede ser espacial. Luego tenemos los PEPs, que son los potenciales inhibitorios posinápticos. En este caso, se trata de la unión de un neurotransmisor a su receptor, pero que incrementa ahora la permeabilidad al cloro, por lo tanto, va a tender a producir una hiperpolarización y lo aleja del umbral para reaccionar con un potencial de acción. Sin embargo, estos conceptos es bueno tener presente, porque siempre se trata de potenciales locales que se van a sumar y se van a restar finalmente y según se alcance el valor del umbral es cuando se dispara el potencial de acción según la ley de todo o nada. Respecto de la clasificación de las sustancias transmisoras, ahí en la guía de estudio, ustedes tienen una clasificación, igualmente la tienen presente en los libros o en los textos de la materia, pero a los fines que a nosotros nos interesa de ver la aplicabilidad en el campo de la psicofarmacología, vamos a identificar algunas sustancias de señalización rápida, es decir, de rápida acción como la acetilcolina y como algunos aminoácidos como el glutamato, el aspartato, el gaba y la glicina. Es muy importante recordar estas sustancias neurotransmisoras porque son bastante presentes en los mecanismos de acción de psicofármacos, igualmente que las monoaminas como aquí tenemos en referencia a la dopamina, la noradrenalina o norepinefrina, la adrenalina o epinefrina, la serotonina y también la acetilcolina, pero en su acción en receptores muscarínicos. Estamos hablando en este caso también de sustancias que implican una señalización más lenta, pero que tienen un efecto bastante regulador. En este caso hay neurotransmisores a su vez de molécula grande como los neuropéptidos, como por ejemplo la sustancia P, que es un neurotransmisor excitador que transporta información relativa al dolor, información que va a ser de alguna manera modulada por otros neurotransmisores mayormente inhibitorios que intentan regular esa información relativa al dolor como serían las encefalinas y las endorfinas. También hay otras sustancias que son de hormonas, perdón, de molécula grande y que tienen una función reguladora como algunas hormonas, la luteinizante, por ejemplo. En la guía ustedes van a tener mayor amplitud respecto de la clasificación de neurotransmisores. Lo interesante es que aprovechemos esta imagen para comprender algunos mecanismos de acción de psicofármacos y, perdón, de neurotransmisores en forma consecuente con el psicofármaco. Por ejemplo, veamos aquí que acá tenemos representada una sinapsis de tipo inhibitoria porque el neurotransmisor que se libera es GABA y el GABA sabemos que en su actuación a nivel postsináptico va a abrir los canales del cloro facilitando el proceso de hiperpolarización que se traduce en una sinapsis de tipo inhibitoria. Sin embargo, veamos acá que tenemos otra sinapsis de mayor complejidad. En este caso, tenemos acá un botón que tiene glutamato, que es un neurotransmisor excitador por excelencia. Este neurotransmisor va a ser alojado en un receptor específico para el glutamato y, por lo tanto, dada su acción excitadora, va a abrir los canales para el sodio y la tendencia es provocar una depolarización local. De acuerdo, sin embargo, este botón que contiene glutamato puede verse inhibido por una sinapsis previa que libera el GABA y que puede provocar aquí una inhibición de esta sinapsis de tipo excitadora. Entonces, veamos que a veces acá estamos integrando entonces dos sinapsis donde una sinapsis inhibidora inhibe la actividad de un neurotransmisor excitador impidiendo que éste sea liberado. Bueno, a partir de esto son mecanismos sobre los cuales van a empezar a actuar los psicofármacos. Tengamos en cuenta, dentro de la clasificación de los neurotransmisores, la presencia de los aminoácidos que van a provocar una rápida acción. Ahí tenemos el glutamato y el aspartato, dos neurotransmisores de acción excitadora y que depolariza a las neuronas al provocar una apertura de los canales y la conductancia al sodio. Por otro lado, tenemos el GABA y la glicina que son dos neurotransmisores inhibidores por excelencia. Siempre el segundo es de acción a nivel periférico que va a producir una hiperpolarización aumentando la conductancia al cloro. Por ejemplo, vamos a ver que muchas benzodiazepinas de acción ansiolítica, algunos barbitúricos o algunas sustancias como el valproato que inicialmente fueron descubiertos como sustancias reguladoras de la actividad bioeléctrica de la membrana neuronal y de efecto anticonvulsivante. Esto se logra en la medida que también aumenta la conductancia del cloro. Luego, tenemos las monoaminas que son de liberación más difusa pero que van a afectar a una gran cantidad de células. Por ejemplo, la dopamina que inhibe neuronas centrales al abrir canales de potasio. Sus vías alcanzan los ganglios basales. Ya hemos visto que uno de los principales centros productores, recuerden, la sustancia nigra a la altura del mesencefalo que proyecta a los ganglios basales y también tiene una proyección hacia el sistema límbico. Si recuerden entonces, la dopamina es un neurotransmisor muy implicado tanto en la organización, regulación, modulación del movimiento también como en algunos aspectos emocionales y de registro de placer. Por otro lado, tenemos la noradrenalina que inhibe y excita neuronas centrales al activar receptores alfa 1 y 2 y los beta respectivamente. Se produce este neurotransmisor en el núcleo coerelus y se proyecta hacia la corteza cerebral por eso es que tiene una liberación y una acción más difusa y el hipocampo. Tenemos también la acetil, perdón, la serotonina que se produce en el núcleo del rafe a la altura del tronco y que proyecta a todo el prosencefalo. Este es un neurotransmisor bastante implicado en muchos procesos propios de la psicopatología para el cual ustedes tienen en más detalle una amplitud optativa para leer al final de la guía de estudio para este práctico. En principio podemos tomar registro de que es un neurotransmisor que interviene en la regulación de algunos aspectos de la conducta alimentaria, del sueño y la vigilia y sobre todo en la regulación del estado de ánimo y la flexibilidad cognitiva. Otro neurotransmisor de clasificación monoamina es la acetilcolina que tiene un efecto excitador que está mediado por receptores muscarínicos y nicotínicos y en esta ocasión con un efecto inhibidor. tenemos también sustancias o moléculas grandes llamadas neuromoduladores que generalmente son neuropéptidos también pueden ser vesículas de secreción más grande y más densa con receptores en membrana POS o presinápticas estos neuromoduladores no producen potenciales excitatorios o inhibitorios o sinápticos tienen un efecto más lento y duradero y pueden cambiar la velocidad de síntesis del neurotransmisor y también modificar la respuesta al neurotransmisor Ejemplos de sustancias que actúan como neuromoduladores la cafeína bastante conocida la angiotensina y la sustancia P Comencemos ahora a comprender algunos principios de acción de los fármacos comprendiendo algunos conceptos frecuentemente implicados en estos mecanismos de acción uno de ellos es el de fármacodinámica que es un concepto que alude al efecto que el fármaco tiene sobre el organismo más allá del principio de acción que está interviniendo se trata de una sustancia que al afectar el organismo puede afectar la conducta sin embargo tenemos un concepto inverso que es el de fármacocinética en este sentido se trata de comprender ahora cómo el organismo va a afectar al fármaco a lo largo del tiempo ya que el organismo afecta al fármaco desde el punto de vista de cómo lo metaboliza de cómo lo distribuye de cuánto puede excretar esta sustancia que ha incorporado y que esto tiene mucha variabilidad entre las personas por lo cual a veces podemos entender que no siempre las mismas dosis tienen el mismo efecto en distintas personas y eso a veces es debido a fenómenos de fármacocinética aunque a veces también están implicados otros procesos propios de la fármacodinámica por ejemplo en el caso de que a veces los fármacos no tienen el efecto deseado porque los pacientes en su desarrollo de estructura sináptica no tienen los suficientes neurotransmisores sobre los cuales pueda actuar el fármaco también es muy importante entender y lo vamos a ir viendo el proceso implicado en la fármacocinética como la absorción que es el paso del intestino a la circulación de la sustancia que concretamente se va distribuyendo luego viene la distribución el metabolismo y finalmente la excreción todos estos son pasos que nos muestran cómo el organismo va a afectar o va a tratar la sustancia una vez que es incorporada con la siguiente imagen vamos a tratar un poquito más en qué consiste este proceso de fármacocinética y vamos a comenzar el proceso refiriéndonos a la ingesta que va a tener una persona de un comprimido en este caso la ingesta es de tipo oral ¿no es cierto? en donde el comprimido ingresa va a ir hacia el estómago luego va a ir hacia el intestino progresivamente ya sabemos que ya va a haber una acción de las enzimas pero todavía no hay absorción en estos pasos sino que se va a ir dando en los niveles inferiores donde se va a dar la absorción o el paso del intestino hacia un gran sistema de circulación que va a hacer que la sustancia luego pase por el hígado que es donde se va a producir el proceso de metabolismo después de la absorción inicial ese metabolismo implica que la sustancia original va a ser transformada por el hígado que tiene una función bastante similar a un laboratorio de bioquímica y a partir de la sustancia se va a conformar definitivamente el metabolito que es el que va a ingresar al torrente sanguíneo o al sistema de riego vascular y por lo tanto ya va a alcanzar a todo el tejido con una acción bastante sistémica esto es el proceso de distribución a lo largo de todo el tejido nervioso y finalmente empieza este proceso a alcanzar la vía final de excreción cuando al pasar por los riñones empieza ya el proceso de filtrado y finalmente la excreción por supuesto que a veces vamos a ir viendo hay algunos fármacos que según el mecanismo o la vía de administración van a obviar algunos pasos como es aquellos que tienen una administración intravenosa donde al no ingresar por boca no van a pasar entonces por boca por estómago no van a pasar por intestino no va a ser necesaria la absorción tampoco el metabolismo sino que directamente entra la sustancia en sangre para su proceso de distribución y esto se traduce en una acción mucho más veloz y mucho más rápida por supuesto que siempre va a haber referencia hacia el proceso de excreción en adelante los elementos que vamos a tener presente entonces tiene que ver con el concepto del receptor sabemos que son moléculas activadas por transmisores o por hormonas estos pueden ser agonistas o antagonistas del neurotransmisor según sean activados o bloqueados los neurotransmisores también ya hemos visto una clasificación y la tienen presente en la guía son sustancias presentes en las vesículas y que son liberadas al espacio sináptico con la intención de alcanzar los receptores también tenemos hormonas que es otro tipo de sustancias que van a actuar pero estas son liberadas al torrente sanguíneo tenemos los canales iónicos que hemos hecho referencia a estos poros en la membrana que son muy necesarios para el intercambio que afecta a los procesos tanto de conducción como de transmisión y transporte también tenemos las enzimas que son proteínas que van a incrementar la velocidad de las reacciones químicas y acá vamos anotando este concepto porque vamos a ver que muchos fármacos actúan a este nivel y tenemos también los segundos mensajeros que son sustancias de concentración intracelular que se activa en respuesta a un agonista y los segundos mensajeros van a tener como finalidad prolongar los efectos de la sustancia transmisora de un modo más lento pero más sostenido con estos elementos vistos ahora en este primer video vamos a empezar ahora a comprender más específicamente algunos conceptos relativos a los psicofármacos y ya a los mecanismos de acción que son más 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 más